hola a todos bienvenidos al canal de dos megapíxeles bueno pues tronsmart acaba de presentar ya lo habréis visto en muchos canales de youtube la verdad que han sido muchísimo los canales que han sacado el mirtune h1 tronsmart le ha enviado un altavoz a todos y cada uno de los canales en youtube existentes y yo no podía ser menos vale lo que pasa que el vídeo tenemos que subirlo ayer día 8 de octubre lo he subido hoy día 9 no me da la vida por el trabajo pero ya lo tenemos por aquí un altavoz portable un altavoz muy pequeñito un altavoz con mosquetón mosquetón a mí me encantaban de niño los mosquetones me colaba a todas las obras que habría cerca de mi casa cuando era pequeñito a robar mosquetones sí era pues lo que hacíamos los niños cuando no había tiktok cuando no había instagram cuando no había reels pues ni youtube ni whatsapp ni móviles vale nos metíamos a las obras a robar mosquetones pues este mirtune h1 cuenta con un mosquetón lo queréis colocar en vuestra ducha en la playa en la sombrilla en la mochila donde queramos y la verdad que se hace muy cómodo no súper pequeñito liviano suena muy bien para ser un altavoz muy pequeñito suena bastante bien es bonito en dos colores azul y negro y sobre todo que cuesta menos de 30 euros la verdad que para lo que es el altavoz como suena y lo chulo que está y lo cuqui que es me parece un precio pues bastante razonable que hace que la marca pues tenga otro altavoz más que la verdad que tiene un montón dentro de su gama pues recomendable así que si quieres saber todo acerca de este tron tron smart mirtune h1 quédate pues que empezamos bueno pues este vídeo vamos a ver el tron smart mirtune h1 el último lanzamiento de la marca tron smart en altavoces que la verdad que me ha gustado bastante obviamente ahora vamos a hacer un unboxing vamos a verlo un poquito en profundidad pero yo ya lo he abierto para verlo la verdad que cuando me envían tron smart altavoces siempre me gusta verlos y comprobar qué tal suena antes de hacer el vídeo no básicamente porque suelen gustar mucho los productos que hace esta marca y en este no es para menos no hablamos de un altavoz que cuenta con certificación ipx 7 obviamente pues bueno está con esa posibilidad de que lo podamos mojar muy enfocado a llevarlo pues como es muy portable pues a fiestas a piscinas a ambientes después de playa al final es un altavoz muy enfocado para sacarlo a la calle porque es súper portable y cuenta con un mosquetón como estamos viendo para engancharlo a cualquier cosa ya sea una mochila como estoy viendo ahí un bolso o donde queramos la verdad que pues a sombrilla en la playa también la verdad que es súper guay y súper portable cuenta con dicen la marca hasta 20 horas de reproducción de música esto hay que verlo obviamente va a depender mucho de muchas situaciones pero nos dice que tiene una buena batería lo podemos emparejar hasta con dos dispositivos y como digo tiene certificación ipx 7 para soportar el lo que es el agua es súper portable como nos dice tiene un buen bass dice la marca y luego lo podemos lo que es el tema de ecualizador y demás lo podemos controlar desde la aplicación de tronsmart que está bastante guay no aquí nos dice los colores que hay disponibles negro o azul el mío es como estáis viendo en el puntito que han puesto aquí el color azul la verdad que está súper guapo lo vamos a ver ahora mejor viene de esta manera lo que es la caja que vamos a sacar directamente desde aquí y la verdad que ya lo vi y me gustó me gustó y lo probé un poquito y la verdad que me parece un altavoz que para lo pequeño que es suena bastante bien luego tiene este tacto característico de los productos de tronsmart que es así como una tela gomosa que la verdad súper guapa el logo de tronsmart pues el play bajar y subir volumen y la verdad que súper súper guapo muy bien construido y como digo tenemos aquí un mosquetón para engancharlo pues donde queramos al final esto es súper práctico para muchas situaciones y al final pues bueno ya sabéis que lo podéis poner incluso en el baño lo podéis poner en el baño de esta manera y os podéis poner poner vuestra música porque en el baño es donde todos mejor cantamos pues esto va a hacer que podáis escuchar música en el baño y la verdad que pues bastante guay tiene esta parte de aquí un poco más rugosa para apoyarlo si queremos así y ya está en la mesa y luego tenemos lo que es el usb c aquí abajo para cargarlo que creo que nos viene en un cablecito que estos siempre envían el cable pero yo creo que nadie utiliza estos cables creo que nadie no porque tenemos cargadores y cables por todo lo que es la casa no al final siempre utilizamos los que tenemos por ahí a mano para cargar este tipo de dispositivos no y por ahí tenemos lo que es las instrucciones y poquito más al final es una caja sencillita y lo que nos interesa es el altavoz que tal suena no aquí tenemos lo que es el botón para emparejar y el encender el dispositivo y aquí nos va a indicar el nivel de batería bueno pues vamos a emparejar nuestro dispositivo como veis ya está parpadeando la luz es muy sencillito ya le clic que vamos a tromar directamente nos va a permitir emparejar y ya estaría y ya estaría conectado y como veis nos aparece lo que es el nivel de batería de lo que es el dispositivo que está al 100% vale pues nada sencillito ahora vamos lo que vamos a hacer es conectar a una cancioncita vamos a buscar algo de música sin copyright importante porque esto si no me va a saltar el copyright del móvil de lo que es youtube y no nos interesa vale pues voy a seleccionar uno de mis vídeos en los que ya sale lo que es solamente música le voy a dar al play y vamos a ver qué tal se escucha 60 pero si podemos hacer uso del 4k 60 con el sesón principal y con el del objetivo seleccionándonos previamente el 4k 60 con el sesón principal y con el sesón principal y con el sesón principal y con el bueno vamos a ver también la aplicación dentro de smart para poder controlar el mirtune h1 desde ella no tenemos lo que es la posibilidad de seleccionar todos los altavoces que tienen la marca le damos al h1 ya directamente nos va a emparejar y encontrarlo y nos aparece ya el nivel de batería que tiene 90% el dibujito del del altavoz en sí poder subir o bajar volumen desde aquí pasar o pausar la canción por lo que estamos haciendo y directamente desde aquí tenemos el ecualizador para poder controlar un poquito lo que es la calidad del audio y desde aquí tendríamos la opción de el modo de emparejamiento estéreo que si la activamos podemos como digo emparejar hasta dos de estos por si queremos hacer pues sonido estéreo como tal y ya no tenemos muchas más opciones al final es sencillito lo que es la aplicación para poder controlar el altavoz y ya está y luego aquí tendríamos lo que es actualizar el software por si queremos actualizarlo desconectarlo o apagarlo automáticamente o desde aquí también lo podemos apagar como veis apagar tronsmart mirtune h1 entonces lo desconectas y directamente ya se habría apagado desde ahí pero bueno no podemos volver a encender manteniendo y presionando y ya estaría y estaría conectado como habéis escuchado la verdad que es un altavoz sencillito la marca me acostumbra a enviar todos sus productos y siempre me suelen gustar bastante este es especial diferente pequeñito portable con la certificación ipx7 y la verdad que un altavoz que recomiendo y sobre todo barato está por debajo de los 30 euros y esto por 30 euros la verdad que es pues pues un altavozito que recomiendo mucho para eso para playita para piscinita para para la para lo que es en la ducha luego lo colocamos ahí con el mosquetón en la ducha y a escuchar nuestra música del día a día así que nada os voy a dejar en la link en la descripción el link de compra por si queréis comprarlo con el link que os voy a poner ahí y echar un vistazo a este altavoz que la verdad que pues muy guay nos vemos en el siguiente vídeo dale like si te ha gustado suscríbete si no estás ya y hasta el siguiente chao